Pobre niño cubano Pobre puchi Pobre puchi que se porte mal La gorra mis amores Creo que es la gorra más cara que tengo ¿Cuánto yo? ¿Por qué se están riendo? Aquí no hay un respeto a la influencer Amigatón, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recuerda que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Y también tengo TikTok Mis amores, en el video de hoy vamos a estar haciendo uno de esos videitos Que nos gusta tanto pero tanto Así que busca el juguito, las palomitas y el refresquito Que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad En el video de hoy, mis amores, vamos a estar abriendo cajitas Hace rato que tenía estas cositas para ustedes Y las estaba reservando para un video especial Empecemos con estos zapaticos que ustedes ven por acá, mis amores Son de la marca Bottega Veneta Ellos ahora están usando esta caja verde que te quiero ver De verdad que me gusta muchísimo Llama mucho pero que mucho la atención Y vamos a abrir a ver qué hay Por acá nos encontramos estas dos funditas Déjenme decirle que ahora mismo se le agradece muchísimo A las tiendas que te pongan dos funditas Porque me ha pasado en Dolce & La Habana La que tengo así como a la mente Solamente están poniendo una fundita por dos zapatos Así que se agradece mucho La fundita está súper que súper que rica Y son estas sandalias, mis amores Este prensado lo hemos visto mucho pero mucho En esta cartera de ellos que se llama cassette Muy pero que muy popular Y me encanta que son cuadradas acá También muy populares como los otros zapatos de ellos Que tienen el mesh aquí adelante Y parece como la agujita de un pato Esos zapatos obviamente rosados Porque ustedes saben que yo amo, re amo el rosado Y es un rosado aquí llegué, aquí estoy yo Fucsia, me encanta, me encanta Sí les voy a decir que no son como que súper suavecitas Como pueden ver es un palo Súper, súper fuerte esta chancleta Así que sí te aconsejo que si las vas a usar Para un día entero Pues primero como que las amolden un poquito en la casa Porque utilizar un zapato nuevecito y tan duro por primera vez Y darte unas caminatas de estas horribles Es lo peor que te puede pasar Yo este size lo compré en 38 Ustedes saben que yo soy 37 y medio normalmente Pero en las sandalias a mí siempre me gusta Que se me vea como que un poquito más grandecito Y vamos a seguir con esta cajita Que está por acá, mis amores Es una cajita Chanel simple negra De verdad que Chanel muy pocas veces cambia su diseño Y aquí les vamos a encontrar Esta cosita chiquitura, hermosura de mi vida ¡Taratatán! Díganme algo de esta belleza, mis amores Es una carterita muy pero que muy similar A una cartera que ya yo tengo rosada Que la estuve comprando en Dubai Yo se las he mostrado ya Ustedes la han visto creo que en fotos o en un reel O creo que la hice en un YouTube video No me acuerdo bien, mis amores Pero ustedes saben que yo amo, amo las carteras mini Y esta es así como que una divinura ¡Taratán! Y mágicamente aparece la mamá de esta carterita Miren, les voy a decir por qué no son como que idénticas Idénticas Aquí atrás mi cartera, la mediana Mi amiga tiene la más grande que esta Tiene un bolsillo que esta obviamente no lo tiene Si se dan cuenta el asa de esta Tiene como que coco, dice coco Y es como que súper sólida Esta no dice coco Es más suavecita Y acá tiene una chapa que dice Chanel Y esta obviamente no tiene ninguna chapa que dice Chanel Pero en efectos, mis amores Para lo que yo lo quería Era para que se viera como una mini Así que a mí me funciona igualito El broche de la entrada tampoco es igual Y esta, mis amores Miren, la abrimos Y puede ser un crossbody Obviamente aquí no te cabe el celular No te cabe un wallet súper grande Pero esto era lo que yo quería Así que nada, aquí está Y sí es una cartera ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Continuamos con esta caja Que nos encontramos acá, mis amores Que es de la marca Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana Miren, esto vino sin bolsa ni nada Vino así como Dios la trajo al mundo Pesa más que un matrimonio mal llevado Porque está totalmente lleno de piedras, mis amores Razón por la que me compré esta gorra Que miren, no se puede ni sostener de lo que pesa Es porque muy pronto yo voy a estar yendo a un evento De Dolce & Gabbana Y esta pieza va a ser crucial En uno de estos eventos que yo voy a tener Y en uno de los looks que quiero tener La gorra, mis amores Creo que es la gorra más cara que tengo ¿Cuánto yo pongo? Yo pagué $3,345 dólares por esta gorra Pesa horriblemente Y nada, yo la encontré súper sencilla Esto un día yo para ir al parque Para ir al mercado Cosas sencillas para llevar Seguimos con Louis Vuitton, mis amores Esta cajita que ven por acá Es una pieza de ropa La tenía ya hace un rato Miren, qué bonita vino antes de le doy destrozarla Miren qué lindo el sticker que trae Es una faldita Miren qué hermosa está esta faldita Es como si fuera de toalla Tela toalla, literal Ay no, esto está demasiado, demasiado rico Yo me lo imagino como con un t-shirt Quizás una camisa Unos tenisitos Una sandalia Definitivamente es una pieza que Voy a utilizar de día No creo que yo me vea bien amarrada Con una toalla de noche Pero ya ustedes la verán por Instagram Que si no me está sin indonita Yo no te lo estás esperando, mi amor Pero bueno, esta fue la pieza Esta me costó, creo que todo el precio Se lo estoy diciendo porque muchas veces Ustedes me piden el precio 890 dólares de las piezas De lucidón de ropa Creo que es más barata que tengo Miren qué bonita está Tiene un color muy, muy veraniego Y yo diría que está Primaveral Y por último Pero no menos importante Mis amores Ha llegado La primera cartera Jacquemus O Jacquemus No sé cómo se dice este nombre Que voy a poder utilizar de verdad Mis amores Esta cartera Es mi tercera cartera Fue un regalo de cumpleaños Díganme algo de esta belleza No sé si saben la historia De mi primera Jacquemus Que aparecerá mágicamente aquí Es esta que está por acá Mis amores Una cartera que dio mucho Pero que mucho de qué hablar Ustedes saben que esta cartera La estuve utilizando liso En una de los red carpets Y obviamente Esta no es una cartera Que yo puedo utilizar Así que esta fue mi primera Mi primera Jacquemus Y no tuvo uso ninguno Cero, nulo Esto lo utilicé para nada Creo que ni una foto tengo Y la tengo en el closet de decoración Espero algún día poder utilizarla No sé si quizás aquí Me la podrá colgar Veo que mucha gente Se la pone como amarrada a un brazo Pero no tiene uso ninguno Entonces el tiempo pasó y pasó Unas olas por el mar Y me compré mi segunda Jacquemus Que aparecerá mágicamente aquí ¡Tatá! Y yo dije ¡Wow! No importa de chiquita Pero aquí me cabe quizás un pintalabio Una tarjeta de crédito Dinero Porque tenía buen espacio Pero la vida no quería que yo utilizara Jacquemus una vez más Y vino mi perrita Josefina y me la mordió Entonces ella quedó en esta situación Que ustedes pueden ver Ustedes pueden ver acá Y ahora mismo Ahora mismo Yo tengo ganas de meter esto en la caja fuerte Porque tengo muy mala suerte con la Jacquemus Así que estoy súper feliz De tener mi tercera Jacquemus Y que voy a poder utilizar Creo que aquí sí me cabe el celular Creo que... A ver déjenme ver la cinta ¿Dónde está? Miren la cinta por acá Estoy muy pero muy contenta de verdad Porque he tenido muy mala suerte con las otras Y no porque me haya ido mal Sino porque ha sido decisión propia Porque quien me mandó a mí A comprar este microbio Y quien me mandó a mí A dejar esto A la altura de mi perrita Josefina Así que nada Muchísimas gracias Ari Por este mega regalo Lo amé, lo amé Y voy a poder utilizarte mi amor Y eres rosada Ay miren que bien se va a ver con esto Voy directo con una caja fuerte Mi amores Y ahora sí vamos a terminar este video Espero que les haya gustado tanto Como a mí me ha gustado hacerlo para ustedes Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!